Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Maribel Guardia causa polémica por defender infidelidad de Gabriel Soto. Maribel Guardia sorprendió a sus admiradores al hablar sobre el escándalo de Gabriel Soto, pues algunos opinaron que defendió la infidelidad hacia su exesposa. Todo ocurrió durante un encuentro con los medios referente al homenaje que recibió el diseñador Mitzi, en el que la guapa costarricense dio su punto de vista sobre el escándalo que está viviendo Gabriel Soto, luego de que Geraldine Bazán expusiera el acoso que vivió por parte de Irina Baeva. En primer lugar, Maribel Guardia lamentó lo que está pasando entre sus colegas y dijo que para los artistas es muy duro ser juzgados por el público, principalmente cuando se trata de cuestiones íntimas. Nada más triste que tu vida personal esté tan expuesta, es muy doloroso para todas las personas que lo viven, no dudo que para él también sea doloroso lo que pasó en su vida, no quiero opinar al respecto, pero sí entiendo que es muy duro para él. Además, la guapa actriz y cantante señaló que para las estrellas que han estado en el ojo del huracán por sucesos personales, es muy duro enfrentar a la opinión pública, por lo que pidió a los fans entender que somos seres humanos y nos equivocamos todos. Asimismo, Maribel Guardia mencionó que los artistas no son un ejemplo de nada, ya que son personas con problemas y también cometen errores, por lo que no deben ser idealizados por sus admiradores. Respecto a la participación de Gabriel Soto en Cleopatra metió la pata, que se estrenará el próximo 9 de marzo en la Ciudad de México, la sensual costarricense señaló que espera que el público vaya a verlo actuar, ya que podrán apreciar a su personaje y no al actor que está envuelto en la polémica. Ojalá que la gente que sí venga a verlo porque está muy guapo. Sí, es un bandido por guapo, pero aquí lo que van a ver es al personaje, no a mi pobre amigo, que está pasando por momentos difíciles. Además, Maribel Guardia detalló que Gabriel Soto, como figura pública, debe darle la cara a los medios y a su público para poder salir adelante, pero al final encontrará la calma. Todo se olvida, todo pasa, esa es la realidad. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!